La primera programación de Navidad con la socialista Ana Garrido como consellera de Cultura de Ourense sigue provocando las críticas de los populares que aseguran que la cabalgata fue muy pobre y que las comparsas no tenían nada que ver con la Navidad. A su juicio el evento pecó de impuntualidad, desorganización y fue muy corto. Por parte de la Consellería de Cultura se insiste en que el objetivo de este año era que la cabalgata fuera más ágil que la del año pasado y evitar que los niños tuviesen que esperar demasiado. Según la consellería fue el año en el que hubo más público.